Mediante la resolución 1513 del Ministerio del Interior del 22 de septiembre del 2021 se dictan disposiciones para el normal desarrollo de las elecciones de dignatarios y presidentes de juntas de acción comunal. En este sentido se debe de tener en cuenta aspectos importantes para este proceso democrático, entre ellos depuración del libro de afiliados, convocatoria para tribunal de garantías, cierre del libro de afiliados, jornada de elección de dignatarios, empalme e inicio de periodo. Los saluda Joana Villanueva, promotora de desarrollo comunitario de la Alcaldía de la Unión. El día de hoy les vengo a contar sobre las elecciones de las juntas de acción comunal que por orden del Ministerio con la resolución número 1513 del 22 de septiembre del 2021 por la cual se dictan disposiciones para el normal desarrollo de la elección de dignatarios y directivos de los organismos de acción comunal. Es por esto que nuevamente retomamos todo el proceso de capacitaciones que se venían trabajando en los meses de febrero y marzo, empezando pues por las veredas que no alcanzamos a visitar en ese tiempo. Ya en un momento les leeré la programación de estas capacitaciones. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta para el proceso de la selección de las juntas? Tenemos esta cartillita que nos llega desde la gobernación de Antioquia donde están todas las directrices o todo lo que se debe tener en cuenta para el proceso que le llaman el ABC para las elecciones de dignatarios de Antioquia. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para este proceso de las elecciones? Lo primero que se debe tener en cuenta es la depuración del libro que se hace antes de realizar el Tribunal de Garantías. Esta depuración se hace con la secretaria y algunos directivos de la Junta de Acción Comunal donde deben de mirar qué personas tal vez ya fallecieron, qué personas tal vez ya no viven en la vereda o que ya no quieran pertenecer a la Junta de la vereda o del sector del municipio. Luego de esto realizamos la convocatoria para el Tribunal de Garantías, el cual se debe de realizar como avisos o convocatorias dependiendo los estatutos de las juntas, se debe de hacer ocho días antes de esta reunión. Este tribunal debe de estar ya montado o organizado antes del 5 de noviembre porque debe de ser con 15 días hábiles antes de las elecciones que serían el 28 de noviembre. ¿Qué debemos de tener en cuenta para el Tribunal de Garantías? Estas tres personas que vamos a elegir deben de ser personas que no deseen postularse para ser Junta de Acción Comunal o directivos o tampoco pueden ser personas que ya sean de la Junta de Acción Comunal, o sea, ni que sean de la Junta ni que deseen postularse. Son los que pueden pues pertenecer a este Tribunal de Garantías. ¿Qué se debe elegir el día de la reunión que se haga esa asamblea para elegir estas personas? Se debe elegir cuál va a ser el método por el que se va a trabajar, si va a ser por plancha o por lista, se debe elegir el día, el lugar, la hora, debe quedar todo en el acta de la reunión para que quede pues para enviar a la Gobernación y que no haya ningún inconveniente. Bueno, después de haber realizado el Tribunal de Garantías, se debe hacer un cierre de libro de afiliados, el cual se realizará ocho días antes de la elección de dignatarios, o sea, ocho días antes del veintiocho de noviembre. Este cierre lo hace el fiscal con una nota, después de que terminan de afiliar a la última persona, pone una nota al fiscal donde dice, se cierra el libro de afiliados con tantos afiliados, siendo las horas, digamos cualquier cosa, siendo las siete de la noche, ponen la fecha y el fiscal cierra. De ahí en adelante nadie más se puede afiliar. Luego de este cierre, sigue el tema pues de la reunión, la asamblea para elegir la Junta de Acción Comunal, que como les digo, debe ser el veintiocho de noviembre. Esto debe de quedar claro pues, como les dije, en la reunión del Tribunal de Garantías, la hora, el lugar y todos estos temas. Ese día van a elegir, ya deben de saber si es lista, si es plancha, ya las debieron de haber pasado. Entonces debe de ser un, se busca que sea un tema en normal funcionamiento durante este domingo. Adicional, estamos también ya en el proceso de montar el Comité de Garantías Electorales, donde vamos a dar un apoyo por parte del municipio pues para cualquier novedad o cualquier circunstancia que se pueda presentar, donde van a estar invitados el secretario de gobierno, una persona encargada de educación, que es la que va a estar dispuesta para brindar de pronto espacios en las escuelas o los colegios si llegase a necesitarse en los lugares que no tienen caseta comunal y otras personas, personero, registradora. Para pertenecer a una Junta de Acción Comunal simplemente es vivir en la vereda, ser mayor de edad, teniendo en cuenta si quiere postularse a hacer directivo, pero si solo es para afiliarse también puede ser jóvenes desde los 14 años en adelante, también pueden afiliarse, solo que no pueden aspirar pues a ser de la directiva de la Junta de Acción Comunal. Es importante resaltar que por el tema de la pandemia las elecciones de los dignatarios comunales se habían venido suspendiendo durante dos ocasiones, esto había afectado pues el normal transcurso de este tema que ya sabemos que normalmente se eligen en el mismo año en que se elige alcalde, pero ya podemos decir que vamos nuevamente a retomar este tema que es tan importante en los territorios. De una vez aprovecho para darles las fechas de las capacitaciones que estaremos realizando en algunas veredas del municipio, con las cuales no pudimos estar a principio de año por el tema de la suspensión de las elecciones. Entonces, este sería. Las Brisas, lunes 11 de octubre, 6 pm, Casa de la Presidenta. Pantalio, martes 12 de octubre, 5 pm, Escuela de la Vereda. Las Teresas, miércoles 13 de octubre, 5 y 30 pm, en la Caseta Comunal. Minitas, jueves 14 de octubre, 5 pm, en la Escuela de la Vereda. Urbanización Santa María, sábado 16 de octubre, 2 pm, Parque Educativo. Vallejuelito Peñas, martes 19 de octubre, 6 pm, Escuela Nueva de la Vereda. Sagrado Corazón de Jesús, miércoles 20 de octubre, 7 pm, al bordo del Parque Infantil. La Divisa, jueves 21 de octubre, 6 pm, Caseta Comunal. Chuscalito, lunes 25 de octubre, 6 y 30 pm, en Caseta Comunal. Chalarca, martes 26 de octubre, 6 pm, Caseta Comunal. La Cabaña, miércoles 27 de octubre, 7 pm, Caseta Comunal. Quintas del Edén, jueves 28 de octubre, 7 pm, en la Tienda del Barrio. Las Colmenas, martes 2 de noviembre, 6 pm. La Frontera, miércoles 3 de noviembre, 7 pm, en la Bodega del Ramiro Posada. Entonces, cualquier información que necesiten sobre todas estas capacitaciones o algún tema pertinente con la Oficina de Desarrollo Comunitario, saben que pueden comunicarse al 311-348-6031 o dirigirse directamente a la oficina. La Unión en buenas manos, Alexander Osorio Londoño, Alcalde.